¿Qué estamos haciendo, Dina? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una disección de corazón. Estamos detectando las venas y las arterias. Ahorita estamos removiendo todos los líquidos que se encuentran en la red del corazón y saliendo. Muy bien. Karen, ¿por qué estamos haciendo una disección de corazón el día de hoy? Calle. Calle. Porque estamos mirando el sistema de infonatoria de los vertebrados para mirar las artículas y ventrículas y identificar los corazones del corazón. Las partes del corazón. Muy bien. No, 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 no.